Hola, buenos días, un día más en el canal Doreto. Esta conferencia se la dedico a Mari Carmen, suscriptora del canal, gran amiga mía, que me envió este escrito, un escrito muy profundo. Se llama, cuando pierdas a tu madre. Cuando pierdas a tu madre, perderás a la persona que más te quiso, la que mejor te conocía, la que todo te lo perdonaba, la que te quitaba los miedos y la que te buscaba cuando te habías perdido. Cuando pierdas a tu madre, nadie te recordará de que te abrigues si hace frío, ni te llamará cada dos horas para preguntarte si estás jodido. Y cuando hagas las cosas mal, la gente se enfadará y tendrás que pedir perdón, porque solo tu madre aguantaba tu mal carácter. Y que te quiera hasta en tus peores días. Cuando pierdas a tu madre, la echarás de menos cada Navidad. Y en cada cumpleaños. Y cuando te pase algo bueno, y cada vez que te pase algo malo, querrás hablar con ella. Para contárselo y te darás cuenta que su dicha está vacía. Que su silla está vacía. Y que jamás volverá a estar a tu lado. Cuando pierdas a tu madre, habrán perdido personas que te conozcan, pero nadie, nadie como ella. Habrá mucha gente que te quiera, pero no te querrán más que ellos mismos, como ella te quiso. Cuando pierdas a tu madre, el mundo será un poco triste, más extraño, más pequeño. Y tú también. A veces agradecemos demasiado tarde a nuestras madres todo lo que hacen por nosotros. Primero, parte principal, te dan la vida, te dan la oportunidad de estar en este plano de la existencia, intentando hacer cada uno sus metas, sus logros y todo lo que uno quiera. Pero la madre es la persona que está siempre pendiente para que vayas por buen camino. Para que no vayas con amistades que no tocan, porque sabe muy bien dónde está ese final del camino, un abismo. Y sabe muy bien, porque por sus carnes propias ha sido también joven, y sabe muy bien que es más fácil irse por caminos cortos e irse por sitios donde crees que ahí va a estar la solución y donde están es mierda hasta el techo. Y entonces esta madre te está explicando muy bien cada día que las cosas que van rápido, como van ahora todo acelerado, el camino no llega muy lejos. Pero la madre hace lo que puede por los hijos. Pero los hijos de hoy en día están cegados porque tienen su tiempo y su atención en ese aparato, ese celular tan pequeñito que les come el cerebro. Y sabes qué, que están desperdiciando su juventud sin darse cuenta. Pero luego sabes lo que pasa, que irán sumando años y cuando llegue la hora de poder hablar con su madre tranquilamente, cuando puedan pasar un gran rato con ella, igual ya no está. Porque el tiempo que pasa no vuelve y tú estás desperdiciando los años, tu madre siempre ha estado ahí como una vela y tú has ido, vas dando tumbos a todos los sitios. Y no te das cuenta que las cosas, contra más tranquilas las hagas, mejor. Pero este mundo acelerado que lo quiere todo al clip, al clip del botón no funciona así. Y sabes lo que pasa, que todo el tiempo que lo dedican a sus amigos y a esa gente que está detrás de la pantalla, suscriptores, si son youtubers, todo ese tiempo que se dedica para esta casa de gente, que son muchas horas, dejan de apreciar el gran valor que tiene una madre. Esa persona que desde que naciste va a estar velando por ti. Y sabes lo que pasa, que hay madres que tienen que enseñarse a hacer un cambio en el camino porque tú no puedes hacer que tus hijos vivan tus experiencias, ellos vivirán la suya. Igual en esa experiencia tú no entras. Y entonces tienes que apartarte de ese camino porque poco a poco te pueden hundir a la miseria. Y tienes que ver cómo esa persona va por un camino opuesto al que debe de ir y no se da cuenta. Y tú por mucho que le expliques, él no va a ver esa situación hasta que se estampe contra un obstáculo. Igual ese obstáculo es una muerte, una madre. Y entonces ya no hay vuelta atrás. Nada se puede volver atrás para recuperar. El momento es ahora. Por eso, si has desperdiciado tu tiempo con tu madre y aún está viva, aún tienes el tiempo de perdonarla. Porque siempre las madres hacen lo mejor, a veces metiendo la pata. Pero fíjate que si ahora eres hija y luego seas madre, terminarás haciendo lo mismo que tu madre. Y luego te vas a reír porque dices, mi madre siempre estaba riñendo y ahora eres tú la que haces lo mismo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que queremos lo mejor. Igual los hijos no necesitan lo mejor. Igual necesitan encontrar lo malo, meter las piernas, las manos, el culo en la mierda para darse cuenta el valor que hay en su casa. El valor que hay en esa familia que le quiere de verdad. Y ¿sabes lo que pasa? Que hasta que no pruebe esa situación y llegue al final, nunca va a entender lo que una madre y un padre puede hacer por un hijo. Y con este punto, punto, final de conferencia. Y nos vemos como siempre la próxima en el canal de Areto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!